... ...este es el día de la policía local, lo celebramos todos los sábados... ...que coinciden con las fiestas de San Isidro... ...y bueno, hoy es un día de apertura de las dependencias al público... ...para que nos conozcan, enseñamos los dos vehículos, las dependencias... ...hacemos alguna exhibición de alguna unidad, en este caso este año será unidad canina. En primer lugar vamos a realizar un simulacro de un control rutinario... ...vamos a meter un vehículo en el control... ...y vamos a hacer un registro de todas las maletas o todos los objetos... ...que pueda llevar el coche dentro... ...y después se va a realizar una búsqueda por el coche. Para la exhibición de la unidad canina, aparte de la nuestra... ...ha venido el ejército, la del Ministerio de Defensa... ...la unidad cinológica que es la que aparte ha entrenado a nuestros perros. Ha habido una rebelión y el perro enseguida ha defendido a su dueño. Ella se llama Tana, es una perrita belga malinois de casi 3 años de edad y es la que nos ayuda a encontrar a los pequeños traficantes, a la gente que consume habitualmente. Antes de empezar en el interior se abre el maletero, que es un lugar donde suele escándolo bastante poco. El cerro se ha entretenido, ha marcado con el hocico la parte derecha del maletero, que la gente mira donde ha marcado el cerro y efectivamente ahí está. Mucha gente y por el tiempo, que no se ha respetado, que parecía que iba a llover, pero la verdad es que muy buen día, bien la gente y bien el tiempo. ¿Qué te parece que haya este tipo de unidades en RIVA? Pues muy bien, más que nada por los niños, porque así ven el trabajo que hacen ellos mismos. ¡Gracias por ver el video!